Aquellos que conocieron a Leonard Thomas Lake aseguraron que era un niño brillante, con buenas calificaciones en el colegio y que nunca dio problema alguno. Nacido el 29 de octubre de 1945 en San Francisco, su infancia estuvo marcada por el divorcio de sus padres. Esto supuso un antes y un después en el desarrollo emocional del pequeño, hasta el punto de que mudarse junto a sus hermanos a casa de su abuela fue un grave problema. Tenía seis años cuando aquella personalidad bondadosa y sobresaliente se tornó emperniciosa y depravada. Leonard empezó a obsesionarse con la pornografía y a fantasear con mujeres desnudas llegando a extorsionar a sus hermanas para que posaran sin ropa o para que realizaran toda clase de actos sexuales mientras las fotografiaba. A esto se sumaba el maltrato que infligía a toda clase de animales, principalmente pequeños como ratones, a los que mataba y después disolvían ácido. Algunos expertos señalan que la separación de sus padres pudo actuar como motor y desencadenar toda aquella frustración, rabia e impotencia. Eso y que nadie supo ver ni frenar unos instintos que derivaron en los posteriores crímenes. Tras su graduación en 1964, Leonard se alistó en el cuerpo de marines de los Estados Unidos y estuvo en la guerra de Vietnam, donde sufrió un colapso delirante y le diagnosticaron un trastorno esquizoíde de la personalidad. Tras darle de alta, volvió a casa. Entrada la década de los 70, el joven, conmocionado por sus vivencias bélicas, abandonó los estudios y se fue a vivir a una comuna hippie en la costa oeste para experimentar el amor libre. Allí conoció a su primera mujer, quien tras descubrir que rodaba películas pornográficas caseras, decidió dejarlo. Durante este tiempo alternaba su vida en la comuna con su profesión delictiva. Era ladrón de coches. Hasta que lo pillaron y pasó unos meses en prisión. Al salir, se mudó a otro asentamiento hippie al norte de California y conocía a su segunda esposa, Claralyn Ballas, con la que compartía sus aficiones sexuales por la pornografía. La propia Claralyn protagonizó alguna de las películas amateur que rodó. Así permanecieron ocho años hasta que Leonard quiso dar un paso más para hacer realidad sus fantasías más salvajes. En 1983, Leonard, movido por su constante paranoia a sufrir una guerra nuclear, construyó una especie de búnker que le salvaría de un holocausto inminente. Lo hizo en la cabaña que la familia de su esposa tenía en el bosque después de que el propietario del rancho donde residían les echase. Fue en aquella época cuando asesinó a su hermano Donald y a su amigo Charles Gunnar, del que se apropió de su identidad durante años. Los asesinatos se produjeron en dicho búnker, ahora reconvertido en una mazmorra de castigo. Fueron los primeros de una larga lista que aumentaría gracias a un cómplice, Charles Eng, al que conoció tras poner un anuncio en una revista de Wargamers, aficionados a juegos de guerra, donde buscaba más víctimas. Cuando quedaron, Leonard se dio cuenta que había encontrado a la horma de su zapato con sus mismas inquietudes sádicas. Nacido en Hong Kong en 1969, en el seno de una familia adinerada, Charles Eng fue educado en la más estricta disciplina bajo las órdenes de un padre autoritario que buscaba hacer del joven un hombre de éxito. Sin embargo, cuanto más peleaba su padre por enderezarlo, peor se portaba el niño. Apenas estudiaba, sus notas eran pésimas y se pasaba el día viendo películas de Bruce Lee, algo que el progenitor no soportaba y que derivó en más de una paliza. La reacción de Charles era aún más rebelde y destructivo. Aquella sublevación, tan propia de su edad, traspasó los límites y le llevó a delinquir. Ya desde muy joven no podía evitar robar cualquier cosa y a cualquier persona. Por este motivo, fue expulsado de un par de internados y se mudó a Estados Unidos. Aquella actitud tampoco le benefició a la hora de responsabilizarse de su comportamiento. Por ejemplo, fue el causante de un accidente donde atropelló a una persona, pero en vez de ayudar a la víctima, se dio a la fuga. De hecho, para evitar pagar una indemnización, decidió alistarse en la marina, al igual que Leonard, mintiendo en la solicitud y eludiendo cualquier juicio. Huir no le sirvió de mucho porque le echaron del cuerpo por robar armamento pesado, concretamente ametralladoras, y por deserción. Aquella deshonra le llevó a ser condenado a 14 años de prisión, pero fue puesto en libertad a finales de 1982, unos meses antes de conocer a Leonard. Le habían conmutado la pena. En 1983, Charles acudió a la cabaña de Leonard y se encontró con un búnker de cemento pensado para la tortura y el asesinato de personas. Cada estancia estaba dividida en habitaciones de apenas 3 metros cuadrados cada una, equipadas con un cubo y papel higiénico. Allí encerraban a todas las víctimas, tanto hombres como mujeres y niños, a los que previamente secuestraban y convertían en esclavos. Una vez atados, les obligaban a seguir una serie de normas. Entre las reglas adomasoquistas que imponían aquellos prisioneros estaba la de «siempre debo estar listo para servir a mi amo» y «siempre debo estar callado cuando estoy encerrado en mi celda», unas frases que fueron encontradas en uno de los diarios de Leonard. Desde 1983 hasta 1985, estos coleccionistas de esclavos violaron, asesinaron y descuartizaron a unas 25 personas a las que también robaron su identidad y desplumaron económicamente. Respecto a los planes que efectuaron, nos encontramos con la llamada Operación Miranda, por la que convirtieron el búnker, según decía Leonard, en un «escenario físico para mis fantasías sexuales, seguridad para mí y mis posesiones y protección limitada contra la lluvia radiactiva». «Lo que quiero es una pareja sexual lista para usar», confesaba en uno de sus vídeos caseros. «En un esclavo. No hay forma de evitarlo». La edad de los que denominaba sus siervos oscilaba entre los 12 y los 20 años, aunque también asesinaron a los bebés de algunas víctimas a las que elegían por vivir en los alrededores. Esa era la única conexión entre todos ellos, la proximidad. A partir de ahí, Charles y Leonard mataron a familias enteras, como la de Lonnie Bond y Brenda O'Connor con su hijo de dos años, o jovencitas a las que engrilletaban, torturaban y violaban brutalmente, para después asesinarlas, disolverlas en varios productos químicos y esparcir sus restos en el exterior. En algunas de las cintas SNAP recuperadas tras su detención se puede escuchar a los asesinos decir a una víctima «Puedes gritar como los demás, pero no te sirve de nada». Eran unos auténticos sádicos. Todo el entramado se vino abajo por un error absurdo. Charles robó un tornillo de banco de una ferretería y le retuvieron. Llamó a Leonard para que le ayudase y apareció la policía. El hongkonés logró huir, pero el norteamericano no pudo. Se identificó con el nombre de un hombre desaparecido y todo se precipitó. Los agentes registraron su coche y hallaron una pistola con silenciador, propiedad de otro hombre también desaparecido. Aquello fue suficiente para detenerle y registrar su propiedad. Allí localizaron 20 kilos de huesos y cenizas humanas, de al menos 12 personas, cintas de vídeo con violaciones y torturas reales, documentos de identificación y tarjetas de crédito de varias personas, diarios personales mencionando los asesinatos y una mazmorra repleta de objetos destinados a toda clase de vejaciones. Ante esta cantidad de pruebas, Leonard aprovechó un descuido durante el registro, escondió varias pastillas de cienero entre su ropa y al llegar a prisión se las tomó. Murió sin ser juzgado. Al contrario que su cómplice, Charles Eng, quien pese a huir de la ferretería, finalmente fue encontrado en Canadá y extraditado seis años después para ir a juicio. Este se produjo en 1999 después de retrasos burocráticos atribuidos a la defensa del acusado. Durante los ocho meses que duró la vista judicial, Eng negó los cargos de asesinato que se le imputaban y aseguró que él solo fue un observador de dichos delitos, nunca el autor de los mismos. Según el asiático, Leonard fue quien planeó y cometió cada secuestro, violación y asesinato, pero siempre sin su ayuda. Nadie le creyó, las pruebas eran irrefutables. Un jurado popular encontró a Charles Eng culpable de 11 cargos de asesinato, seis hombres, tres mujeres y dos bebés, y fue condenado a muerte por inyección letal. Desde entonces, su lucha ha sido retrasar lo máximo posible su ejecución. De hecho, aunque actualmente está en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quintín de California, Charles continuó apelando, por lo que todavía hoy no existe una fecha definitiva para efectuar el veredicto. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los Caminantes del Terror.